Y debemos recoger todas las manifestaciones, todas las expresiones, las exigencias, las demandas, las denuncias. El gobierno del estado no va a borrar las pintas hasta asegurarnos que todas y cada una de las dependencias hayan recogido las manifestaciones de las mujeres de Chihuahua. Sé que hay muchas personas a las que les molesta el radicalismo de las protestas públicas que se traducen en ciertas afectaciones al patrimonio del estado. Lo que yo pido es que hagamos una lectura más allá de lo textual. Yo lo que pido es que nos demos cuenta que estamos en un proceso formativo de memoria social. Las mujeres pintaron los monumentos de Chihuahua y los han convertido en antimonumentos. Les han dado una resignificación porque el espacio público guarda memoria. Ahora hay que darles lectura incluso a esas expresiones radicales. Y hay que darnos cuenta del color que usaron en las letras, el tamaño de las letras, el recorte de las letras y que todos y cada uno recojamos la parte que nos toca.